En la gira los artistas llegamos a un lugar y dejamos todo. A cambio nos traemos el cariño, el aplauso, no hay tiempo para más. Por eso quise ir a esos lugares de nuevo, pero esta vez para conocer a su gente y en especial a sus músicos. Vamos a empezar un viaje por la mundialmente famosa Pampa Argentina. Tierra de conquistadores y de conquistados. Escenario de batallas que dejaron marcas para siempre. De sus valientes pueblos originarios y de los soldados que los masacraron, nos vienen sus ritmos. Las huellas, los triunfos, las milongas. Bienvenidos a los miles de kilómetros de la llanura pampeana. Hasta allí fui en busca de canciones ancestrales. Mi nombre es Bahiano y esto es MP3, música para el tercer milenio. ¡Y esto esור de batallas muchos sekarang! En el columpio van los sueños, las miradas los recuerdos, dos ventanas que dan al mar Y estamos cada vez más unidos por la distancia Distancia que a la vez se va con la espada El viaje empezó por San Antonio de Areco Un pueblo de costumbres bien arraigadas A la sombra de un sauce añoso me esperaba un amigo Empezaba la investigación Aquí estoy en el silencio Con la guitarra en la mano En San Antonio de Areco Charlando con el baiano Improvisar es una vieja gimnasia que viene ¿De dónde viene así pura y exclusivamente? Y viene desde Europa, viene del viejo mundo Cuando no existía la palabra escrita No había televisión, no había radio, no había disco La comunicación pasaba ¿Qué hablaba? ¿Qué hacía el hombre? Contaba Viene rodando de lejos El diablo de la tormenta ¿Cuál es tu gusto con respecto a la música arequera? Básicamente en lo que se hace acá en Areco Aquí se cantan milongas, se cantan huellas, se cantan xotis, se cantan mazurcas rancheras Como en tantísimos lugares de la provincia de Buenos Aires Yo creo que, a ver, un señor de la Pampa Le creo cualquier milonga De la Pampa o de la provincia de Buenos Aires Me cuesta creerle un chamamé A ver, siempre me lo va a cantar Con más propiedad, con más tután Un correntino Un correntino Yo canto una milonga O canto una cifra Estoy pensando en mi niñez, en mis pájaros, en mi monte Te trasladás Claro, me traslado a aquel paisaje primario Ese es mi verdadero territorio A mí siempre me va a salir un paisano de Madariaga Aunque esté vestido de smoking En el mejor lugar de la capital federal Argentino me había dado un par de pistas Me recomendó conocer a unos chicos Así llegué a nuestros músicos para el tercer milenio Les presento a Matías Promesa de Tradición Bueno, ya desde chico le gustaba todo lo que era el tema folclore Tuvimos la suerte de poder comprar una guitarra A una prima Una guitarra de 26 años En ese momento le pagué 70 pesos Yo trabajaba en un restaurante Y ahí saqué la plata para pagarlo Y después dejé de trabajar en el restaurante Y empecé a tocar en el restaurante Pero con la guitarra Y si algún día podían llegar a algo Sería una satisfacción muy grande como papá Yo me siento un alegre Porque el ritmo mío se basa en la chacarera Chacarera, gato, samba, todo ritmo alegre Y tratar de expresarle a la gente alegría El público alegre que se levante, baile y que le llegue con emoción lo que digamos Esperemos que algún día el sueño de ellos El sueño de llegar a poder tocar en lugares importantes Se le dé Y yo creo que el sueño de todo artista que hace música folclórica Sería llegar a un Cosquín, un Jesús María Y hacerse un Grammy Yo creo que haciendo música no soy ni más ni menos que nadie Solo me gusta hacer lo que a mí me gusta Quise conocer a Matías y su grupo En una típica plaza de San Antonio de Areco Me encontré con las guitarras arequeras Cuénteme un poquito Las guitarras arequeras, qué significa Si hace mucho que estaban formados Si son oriundos de aquí de Areco Si, si, nosotros somos todos de aquí de Areco Bueno, guitarras arequeras comienzan con ellos dos Haciendo temas instrumentales Hace unos 4 años más o menos Yo andaba como solista cantando por ahí Hasta que nos juntamos hace un año más o menos Para agregarle una voz al conjunto Y bueno, ahora somos las nuevas guitarras arequeras ¿Les gustan los bajos, guitarras eléctricas, batería O les gusta más lo tradicional? En sí, el folclore de proyección es muy lindo Pero a nosotros nos gusta más el folclore tradicional Digo que es un lugar donde básicamente folclore Y no hay otro tipo de músicos que hagan otro tipo de música Sí, hay otro ritmo, hay cumbia, esas cosas Pero son lugares puntuales los que se van a tocar Un conjunto tocará una vez por mes acá en Areca ¿Y un folclorista? Y tenés todos los fines de semana, si querés La llanura pampeana es un mapa musical enorme Yo necesitaba más información Me fui a hablar con otro maestro Me dijeron que usted es un especialista en música criolla bonaerense ¿Y qué salió por ser tan estudioso con respecto a la música, sobre todo de Buenos Aires? Por la preocupación Se está perdiendo la música bonaerense Que son 35 ritmos y se estaban cantando 5 Los demás no se estaban cantando Bueno, está la huella que se cantaba Se cantaba el triunfo El triunfo Y la mironga Que es la última especie que diríamos conocida Después las demás son mucho más antiguas Ahí tenemos el triunfo La cifra El triste El triste Por ejemplo, este que yo lo tomé acá por Buenos Aires El sol sal por la calandria Un profundo amor sentía Y por temor al desprecio El sol sal no lo decía El sol sal no lo decía Y de amor él se moría Y la huella también es La huella es una danza muy representativa Especialmente en la parte de la... Cuando están bailando En la parte de las manos Cuando se dan la mano Ahí está el... Digamos, el porqué de la huella Tenemos la huella Tenemos la cifra Tenemos el estilo La cifra En este momento La cifra es una de las especias Entonces que se canta con versos memorizados Como lo estoy haciendo yo Se ve cruzar por la loma Un paisano bien montado ¿Qué es lo que usted está... Usted ve que está faltando Digamos, como para la divulgación más... Más plena De lo que es la... La música La música Es, diríamos, la identidad musical O sea, la... La identidad de un pueblo O de una provincia en este caso Esta es la música nuestra Entonces tenemos que conocer Por eso que es bueno que se... Que los jóvenes también sigan O por lo menos que conozcan los ritmos Y que, bueno, si la pueden bailar, mejor Hoy suelto mi canto al viento Como el grito de un arisco En la estancia San Francisco Junto a tu fogón me siento Al verte sola lamento Con mi guitarra sentida Quisiera llenar tu vida Y encenderte esta milonga Como un calde en que prolonga Una bracita encendida Argentino se ofrecía, generoso Para que no nos quedara ninguna duda Sigamos aprendiendo Olvida, niña, que un día Te di promesas de amor Entonces yo no sabía Este destino cantó El canto es una necesidad del alma Nadie te pone un revólver en la cabeza Porque debería cantar Otra va a subir al escenario Para que te aplaudan O no te aplaudan Es una elección del espíritu Del alma Mire que es lindo mi país paisano Usted lo viera como yo lo vi Mire que es lindo su país paisano Usted lo viera como yo lo vi Un cielo abierto repartiendo estrellas La madre tierra Vamos a un corte A la vuelta sigue la investigación Por los ritmos pompeanos Tenemos milongas Huellas Triunfos Llega Belpintos No se vayan Esto es MP3 Música para el tercer milenio Pausita Y ya seguimos El ritmo básico de Uruguay es el cantón Y creo que es el ritmo más puro del mundo Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno ¿Por qué el tango? Y porque yo desde chico Mi canción de cuna siempre fueron tangos ¿Fueron tangos? Sí, yo era chiquito Y mi padre siempre me cantaba tangos Y me gusta el tango Me encanta el tango Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Son las mismas que alumbraron 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 Son las mismas que alumbraron